Hasta que acabo de presenciar la parafernalia que significó que esta entrevista pudiera comenzar. Shakira, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bien, mire, era impresionante entre que si te ponías los zapatos, te quitabas los zapatos, te subías la chamarra, te bajabas la chamarra, te ponías más brillo en los ojos, menos, más en la boca. No exageres, no exageres, estás exagerando. Y eso solo por decir... Eres el hombre más exagerado que he conocido en mi vida. Eso por decir solo lo que pasó en los primeros tres minutos. Y sin contar que hay como 40 personas aquí alrededor... Que no las traje yo, ¿eh? No, 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 pero bueno... No, pero yo había un 4 o 5 personas nada más, así que todo... ¿Y cuántas pinturas? ¿Y cuántos cientos de pinturas? No, no es mucho, en realidad, al contrario, últimamente he decidido quitarme un poco de maquillaje porque antes, pues sí, como que me gustaba esconderme un poco detrás del maquillaje. Hoy en día, fíjate que es uno de los cambios que he hecho en mi vida, hoy en día me maquillo muy poco. Oye, ¿y te quitaste el maquillaje también, por ejemplo, del corazón, te quitaste el maquillaje del alma, te quitaste el maquillaje del cerebro también? ¿Del cerebro? No sabía que el cerebro se maquillaba. Claro, para no decir siempre lo que piensas. Yo soy, como dicen en mi tierra, pensamiento hablado. Casi siempre termino, este... Diciendo lo que creo, ¿no? Lo que pienso. Hablándolo, cantándolo. ¿Y tiene sus costos esto? ¿Beneficios? Pues me queda claro, pero ¿tiene sus costos? Yo creo que sí, ¿no? He aprendido con el tiempo a ser un poco menos impulsiva. Pero a medida que también pasan los meses, los años y los días, uno aprende a ser un poco más coherente, ¿no? Con lo que uno cree, con las cosas por las que uno lucha, las cosas que uno defiende. Todas las figuras que son adoradas y besadas y veneradas desde distintas esferas, uno piensa que no tienen problemas. ¿Tienes problemas? ¿Alguna vez tienes un verón? ¿Cuáles son tus problemas? Los problemas de cualquier otro ser humano. Los problemas de cualquier otro ser humano. Yo creo que, bueno, últimamente he aterrizado forzosamente a la vida adulta y convertirse en un adulto no es fácil, ¿no? Porque nada viene solo, todo. La vida está compuesta de cosas buenas, cosas malas. Y también la vida adulta es un compendio de situaciones y también de, bueno, de muchas cosas que para celebrar, pero también miedos y frustraciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué constituyó este aterrizaje forzoso? ¿Qué te pasó? El hecho que ya tengo 28 años. La mujer a los 26 años es muy diferente a la mujer a los 28. ¿Le tienes miedo a los 30? Hoy en día, no, no le tengo miedo a los 30. Ya no le tengo, le tengo muy, le tengo miedo a algunas cosas, pero cada vez a menos. Llegar al tercer piso no es una de las cosas a las que le tengo miedo. Llegar al cuarto, de pronto. Pero en realidad hoy, por ejemplo, disfruto de cosas que antes no me interesaban, como cuidar mi propio jardín, aunque mis flores no me tengan paciencia por lo general, o recoger el desorden en mi casa. Antes era la primera que llegaba y tiraba los zapatos en la mitad de la sala, hoy soy la primera que los recoge. ¿No te sientes un poco? Y eso es llegar a los 28 años. Como la tía molesta de Shakira que siempre, ¡ay, mi niña, cómo ha crecido! O como tu mamá que está todo el tiempo, ¡oye, sí, recoge! Yo creo que tengo una señora de 85 años dentro de mí, seguro. Y otra niña de 5. De 85 años que no mueven las caderas tan rápido como tú. Algunas, algunas sí lo hacen, ¿no? Yo he visto varias que sí. En Barranquilla, sobre todo. Oye, y lo que más sorprende es que, mira cómo estás sentada además, ¿no? ¿Cómo estás sentada? Las sandalias ahí en el piso. Entonces, ¿cómo estás tranquila? No te veo de 85 años, ¿no? Salvo que hicieras yoga durante 60, ¿no? No te veo de 85 años. ¿No? Bueno, qué suerte, ¿no? No, no, no. Son las cremas. No, no, no se te vea gente. Oye, ¿qué se siente que llegas a un país hablando de aterrizajes forzoso? Y de pronto vayas por una calle y veas que en todos los parabuses de la ciudad, como es este Distrito Federal, está tu fotografía en una revista del corazón diciendo se nos casa Shakira o ya se va a casar Shakira. ¿Qué impacto tiene eso? México, que ni siquiera es tu país, claro, casi te queremos adoptar, pero no, todavía no negociamos con Colombia. Si no, nos han devuelto el penacho de Moctezuma. Nada más le falta que nos pasen el pasaporte mexicano, la verdad. Ya estamos en eso. En realidad, siempre he querido muchísimo a tu país porque la gente mexicana ha sido no solamente cariñosa, cálida conmigo, ha siempre abierto sus oídos a mi música, sino también leal, leal y ha caminado conmigo con los pies descalzos y sin ellos. Desde mis inicios. Y eso es algo que a mí no se me olvida, jamás. Ya son 14 años de carrera y bueno, ya varios, varios años de la mano de México. ¿Qué sientes que tu vida privada sea un asunto público? Lo asumo con mucha naturalidad, ¿no? Porque además de ser artista, además de escribir canciones, producir mi música, también soy una celebridad. Entonces, pues es parte de lo que se tiene que entender como el mecanismo de esta industria. ¿Disfrutas eso? Lo tomo con mucho humor, sobre todo cuando dicen que se casó, se divorció, se embarazó. ¿Qué es lo peor que han dicho? ¿Qué es lo peor que han dicho? O sea, bueno, lo más raro que dicen. Tengo que decir que los medios conmigo han sido tremendamente benévolos y comprensivos. Yo creo que hay un gran entendimiento entre la prensa, los medios en general y yo creo que no me siento para nada maltratada, por el contrario. Siempre he contado con ellos y con el apoyo de tantos periodistas que han sido instrumentales también en el proceso de mis logros. Muchos artistas se quejan de invasión a la vida privada. O sea, déjenme ser. Bueno, eso sí, claro. O sea, pregúntenme de mi música, pregúntenme de mi profesión, pero no me pregunten que si me peleé con mi novio, si regresé con el anterior o si me voy a casar. Yo creo que uno como figura, como persona pública, como personaje, tiene todo el derecho, pues, por supuesto, tú como periodista estás en todo tu derecho de preguntar lo que quieras y yo en todo mi derecho de responder lo que quiera o no, ¿cierto? Yo creo en esos derechos fundamentales. ¿Y los ejerces? Por supuesto, claro. Pero no... Pregunta para que veas. La prensa no se... A ver si yo te respondo algunas cosas y otras no. Pero hay cosas de la vida privada que a mí me daría hasta pena preguntarte. Por ejemplo, leí el otro día que tú te estabas quejando de que salieron unas fotos tuyas con tu novio peleándose, como creo que todas las parejas de este planeta se pelean. Pero no, pero eres tú, o sea, no somos los demás. Entonces tú decías, pues sí, me peleé con él y ¿cuál es el problema? Es decir, no te molesta, a veces no te molesta que de pronto te digan, pues, ¿qué? ¿Me peleé con él? ¿Cuál es el problema? La verdad me reí muchísimo porque la cara que tenía yo no me puedo creer... O sea, no sabía que me veía así de fea cuando me pongo brava. Entonces, por supuesto, me queda experiencia que nunca más vuelvo a discutir con Antonio ni con nadie en la calle, sino de las puertas para adentro. Pero no reímos mucho, en realidad. Él sale muy bien, yo soy la que sale como una cara de palo que... ¿Es cierto que las mujeres siempre ganan los pleitos? Ah, eso sí, siempre. Siempre. O sea, él podrá salir mejor en las fotos, pero tú ganaste el pleito. Y esa es la parte injusta de todo esto. Les hacemos creer que no, ¿verdad? Pero en realidad nosotras sabemos muy adentro que sí. Manipulas, tú así, te echaste a llorar para manipularle al final. No, no estaba llorando. ¿Ah, no sé qué estabas? Es que no me acuerdo. No, no, no estaba llorando. Tenías un gesto ahí muy... Sí, sí, sí. Sí, nada más. No me acuerdo ni por qué estábamos discutiendo. Pero bueno, lo anormal sería que no discutiéramos. Para mí es muy sano también que nuestra pareja tenga espacios para eso, ¿no? Para la discusión, para el debate. Oye, te tengo que preguntar una cosa porque además me la encargaron. ¿De dónde sale lo de fijación oral? Ponerle un disco oral, acompañado del video que sacaron tú y Alejandro Sáenz, pues es una provocación, ¿no? ¿Es? Es una provocación, es una provocación. No, hay gente que ha ido a Derechos Humanos a decirle, oiga, por favor, déjenme estar tranquilos en mi casa. Ah, en realidad yo siento que es un... Bueno, es un término psicoanalítico, por supuesto. ¿En qué consiste la fijación oral? Lo puede explicar el señor Freud mejor que yo. Pero no lo pude entrevistar en el estudio. Pero en realidad es la forma como he vivido a través de mi boca. De lo que canto, de lo que digo, de lo que jamás he tenido que decir. Y de muchas otras cosas que me imagino no hace falta precisar. Los besos, los micrófonos, los chocolates. Mi boca ha sido mi ventana al mundo, ¿no? Es como quizá una persona que ha pasado muchos años en la cárcel puede observar el mundo desde su celda, a través de una ventana. Y esa ha sido mi boca para mí, ¿no? Como el vehículo y el instrumento más eficiente para descubrir la vida. ¿Te gusta tu boca? Los placeres sensoriales también. Me gusta más la de Angelina Jolie, por supuesto. Como para importarla. Pero no me puedo quejar tampoco. Eres un símbolo de Colombia, ¿no? Es decir, en todo el mundo te ubican ahí. Te quiero preguntar de algo que a lo mejor te puede resultar raro, pero me interesa muchísimo. En México, tú sabes que estamos viviendo de pronto episodios, momentos muy difíciles, como país, de pronto mucha violencia. Y utilizamos de pronto decir, México se está colombianizando. ¿Entendido esto como México está avanzando hacia un estado de violencia, con al mismo tiempo narcotráfico, con al mismo tiempo guerrilla, con al mismo tiempo narcopolítica? Es decir, como si Colombia fuera ese infierno al que nos resistimos y no queremos llegar, en estos términos, no en términos de Estado, no en términos de la gente, ni en términos de tantas otras cosas que nos hermanan. ¿Te ofendería algo así? Es decir, la colombianización de México. Vamos de mal en peor. Yo por la colombianización entiendo que hay gente como Carlos Vives, Juanes, Atercio Pelado, Soraya, yo. Gracias, Marcos. Me tengo que meter en el club, por supuesto. Como Gabriel García Márquez, como Manuel Elkin Paterroyo en las ciencias, como Botero en el arte. Gente que ha sido, o que intenta, al menos que tiene como mandato, exportar lo mejor que tiene Colombia, el recurso humano, el optimismo, y sí, una visión más positiva de la vida, una visión más sensible de la vida. Eso es lo que yo entendería por colombianizar. ¿Y la otra parte? Esta parte que se lee negativa. Bueno, hay que reconocer obviamente que Latinoamérica se encuentra en un abismo muy oscuro desde hace muchos años. Creo que han sido tantos los gobiernos indiferentes hacia la gente más pobre, hacia los que poco tienen. Desafortunadamente, vivimos de las sobras del colonialismo. Nuestros gobiernos y nuestros sistemas políticos y sociales han sido formados por oligarquías y burocracias. Y eso, por supuesto, ha hecho una mella, ha dejado huellas terribles en nuestra sociedad. Y como reacción aparece en los grupos subversivos, aparece la violencia. Pero en realidad, cuando te pones a pensar, toda esa gente que ha decidido cargar un arma, toda esa gente que en algún momento le ha hecho esos agujeros tremendos a nuestra sociedad, es gente que fue víctima, no victimaria. Como decía Rousseau, el hombre nace justo y nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Entonces, y de esta sociedad somos todos responsables. Así es, es mi modo de verlo. ¿Y cómo ves a México desde esta perspectiva? Yo creo que, bueno, los mexicanos son gente de un gran potencial humano. Gente que siempre tiene una sonrisa sobre los labios. Gente buena, gente buena. Pero yo creo que la injusticia social no nos puede llevar hasta, y es lo más lógico, que nos termine llevando hasta nuestros propios límites de nuestra humanidad, ¿no? A la intolerancia de la miseria, a la intolerancia de la injusticia social. Por eso es tan importante que nuestros líderes, y que nosotros también, las nuevas generaciones, nos ocupemos de escoger líderes que se enfoquen mucho en lo social, en atender las necesidades más básicas de la gente, la salud, la educación, la alimentación. Son tres cosas, pero esas tres cosas son los pilares de una sociedad sana y armónica. Si no, nunca vamos a tener un mundo en paz, ¿no? Si no empezamos por ahí, desde lo social, desde lo más básico. Me imagino que será bastante irónico en una región con tantos millones de pobres, al mismo tiempo vender tantos millones de discos, ¿no? Yo creo que la música es definitivamente, no solamente la memoria de la vida, ya un fan hace poco me lo dijo, casi me hace llorármela y me lo dijo, Shakira, tu música ha sido la banda sonora de mi vida, el soundtrack de mi vida. ¿Qué padre es la frase? Sí, sí, es una muy linda frase. Y es verdad, yo creo que la música es una terapia. Lo es para mí, y yo creo que lo es para la gente que la escucha, que la vive, que la comparte. Sí, también una salida, ¿no? Un escape a nuestros problemas. Un momento de esparcimiento del espíritu. Un espapa del alma, ¿no? Un espapa del alma, qué buena frase, sí. Un espapa del alma. Shakira, te agradezco muchísimo que nos hayas conocido en esta entrevista. Bienvenida a México y que te vaya súper bien como siempre. Bueno, gracias. Muchas gracias. Shakira, en Primero Noticias. Pues ahí tiene usted lo que conversamos con Shakira. Gracias. 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 Gracias.